Yo tengo la gargachita, más cuidadita y singular, y aunque anda puja que puja, nadie le empuja pa' arrancar. Le fallan los frenos, no gira el cigüeñal, le faltan pielas, anillos, doce tornillos y un pedal. A veces no parece resistir. Y le habla a su esposa, a ver mujer, sácate una botella de sidra que vamos a estrenar la camioneta de los amigos. Esta es tan solo una de las tantas anécdotas que don Jaime recuerda haber vivido con su mejor amigo, Gaspar Enayne, Capulina. En esa ocasión, en el año de 1972, don Jaime y su esposa viajarían a Estados Unidos, pero Capulina y María Elena Frías quisieron bendecir el carro donde sus mejores amigos emprenderían la marcha. Y efectivamente rompieron ahí la sidra y estrenaron ellos una combi que nos íbamos a llevar a Estados Unidos. Un buen amigo, mejor comediante y excelente persona, son solo algunas de las cualidades que le atribuye don Jaime. Muy alegre, muy sencillo, bastante amigable, en realidad fue para nosotros una maravillosa persona. Ha tenido a mí, digo a Capulina, que precioso, que lindo, sabes que tenía tantas ganas de venir, porque aparte de todo, tú le echas flores a todos como gracias a Dios. En el momento en el que el pueblo de Chignahuapan supo del lamentable deceso del rey del humorismo blanco, una neblina espesa inundó el ambiente. Pues se consternó la mayoría, puesto que el señor era originario de aquí de Chignahuapa, nos visitaba cada vez que podía y tenía la intención de venernos a visitar. Y pues nosotros de igual manera, pues sabemos que era una persona que nos representaba en México. Lógicamente de bastante tristeza, máxime que al estar ahí buscando, porque no me dejaban pasar, no, ahí la persona de ahí de recepción, pues ahora sí de colarme a ver hasta dónde, poder llegar. A decir del mejor amigo de Capulina y del presidente municipal de Chignahuapan, este gran comediante aportó cosas al municipio que son prácticamente un secreto, incluso entre los más allegados. Pero hay cosas que la gente ignora el por qué, y que es, pues, no, no puedo yo decirlo, porque realmente es algo que si él a su tiempo no dejó saber cuál era el motivo, pues yo mucho menos. Pues, ¿qué le diré? Por ejemplo, su servidor, pues era nuestra animación de chiquitos, ¿no? De chiquitos, y pues, ¿qué le diré? Soy uno de los fans de él, en el cual, pues, de las 84 películas que hizo, las vimos todas nosotros. Lo que es un hecho es que a pesar de los años, Capulina es y seguirá siendo el hijo de Chignahuapan. Como hijo de Chignahuapan, y por si ellos se le rodaron las lágrimas a él, pues sí, lógicamente le decimos sentirse un poquito alegre, un poquito, un montón alegre, ¿no? Con imágenes de Omar Contreras, para Puebla Noticias informó, es Beidy Mendoza.